A mediados del dos mil dieciséis durante la gestión de José Joaquín Domínguez como director del CEA, el pelotero Robinson Cano adquirió diez mil novecientos treinta y siete tareas de propiedad del CEA. Porción igual a seis millones ochocientos setenta y nueve mil trescientos setenta y tres metros cuadrados a un precio provisional de entre siete punto ochenta pesos a ocho pesos el metro cuadrado para un valor total de unos cincuenta y cinco millones treinta y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro pesos. Todo bien hasta ahí, pero sucede que la segunda resolución del acta número cero cero cuatro dos mil dieciséis del consejo de directores del CEA, órgano máximo de esa institución, el precio mínimo del metro cuadrado de este terreno es de diez punto cincuenta dólares por estar ubicado.